Buenas, ¿cómo andan? Bueno, para los que no me conocen, yo soy Micaela de Acción Católica. Teníamos ganas de invitarlos a que todos podamos armar nuestro ramito para este domingo de ramos. Son muy sencillos los materiales que necesitamos, supongo que todos los tendremos en nuestra casa, y si no podemos buscar un montón de alternativas. Necesitamos algún tipo de cartulina o algo verde, por ejemplo yo acá tengo un tipo afiche, o una cartulina verde, o goma eva verde lo que tengan, o si no tienen nada verde, pueden usar algún recorte de revista o de diario, y si no, alguna hoja en blanco y pueden usar, por ejemplo algún marcador verde o algún lápiz verde, lo que tengan que sería como para las hojas de este ramito. Lo siguiente que necesitamos es algo que nos sirva como ramita. Por ejemplo, podemos usar yo acá tengo una pajita que justo es verde, podemos usar, por ejemplo, palitos de brochette, palitos de helado, podemos usar, por ejemplo, un pedazo de revista y lo enrollamos. Cualquier cosa que nos sirva como ramita, que sea un poquito más dura que un papel común. Y lo otro que vamos a necesitar es algo para pegar. Por ejemplo, yo acá tengo plasticolia, o pueden usar cinta también, lo que tengan para pegar. Bueno, entonces, yo se los voy a mostrar con la hoja en blanco. Lo que vamos a hacer es ir dibujando las hojitas del tamaño que ustedes quieran, más chiquitas, más grandes, y después las vamos a recortar. También necesitamos una tijera. Bueno, una vez que tengamos las hojitas más o menos dibujadas, las vamos a recortar. Y es muy importante que le dejen un pedacito para poder pegarlo a lo que sea de ramita. Bueno, muy bien. Una vez que tenemos la hojita, la pueden pintar, le pueden hacer los dibujitos que quieran. Lo que vamos a hacer es ir pegándolas en lo que sería nuestra ramita. Yo, en este caso, voy a usar un poquito de cinta, pero se pueden pegar con plasticola o con el pegamento que tengan. Si no tienen ni cinta ni plasticola, pueden usar el pegamento que tengan. pegamos de un extremo la cinta, en este caso, y lo pegamos. ¿Sí? Y va quedando así. La idea es que podamos ir completando todas las hojitas. Bueno, lo que yo hice acá ahora fue pintar todas las hojitas y pegarlas por atrás con cinta. En el caso de que no tengan ninguna hoja de color verde, también pueden quedar blancas. Lo importante es que tengamos el gesto del ramito todos. Se pueden hacer las hojas, repito, con cualquier otro tipo de papel o de hoja o lo que encuentren. Así que, bueno, acá les dejo la idea de este ramito. Espero que les sirva y que podamos compartir todos un muy lindo domingo de ramos en comunidad. Les mando un beso grande.